Suba atención por favor, esto no es un simulacro, rápido, todo el mundo a la pista de baile. Todos a la pista, nadie se puede quedar sentado. Todos a la pista, nadie se puede quedar sentado. Excelente, ahora todo el mundo mirando a la pantalla, ya estamos listos para comenzar. Estamos en una fiesta o qué, y todas las manitos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas. Otra vez. Palmas arriba, palmas arriba, más arriba. Papá, me matimos, que rino la pantalla. Dale, senado, no pares nunca más. Palmas arriba, más 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 arriba. ¡Perfecto! Ahora, voy a comprobar si hay buena onda en esta fiesta. ¿Quieren ver a los novios? ¡Sí! No los escucho. ¿Quieren ver a los novios? ¡Sí! ¡Perfecto! Pero primero, hay que arengar un poco. ¡Sí! 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 Excelente Ahora, sigan estas cositas Ahora, sigan estas cositas Ahora, sigan estas cositas Ahora, sigan estas cositas No hace falta que les diga que soy raza Por mi fiel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo Sabalero, sabalé, sabalé Que todo el mundo grite dale negro He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo Sabalero, sabalé, sabalé Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabalero Aéa, sabalero, sabalero Aéa, yo soy sabalero Aéa, sabalero, sabalero Así, mamá Ahea, yo soy sabanero Ahea, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, sabanero